Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción, una instrucción detallada que pretende obtener algún resultado de la persona con la cual estás interactuando. Cuando yo era maestro, mi prompt pretendía obtener del estudiante una escritura creativa, ya fuera un ensayo, un texto, una investigación o lo que fuera. Ahorita que estamos en el mundo de la inteligencia artificial generativa, básicamente es lo mismo. Yo le doy a la máquina Gemini una instrucción y esa instrucción conforme sea más clara, mejor va a producir contenido creativo nuevo e innovador.